Un beso suave sobre el diván Una caricia de sedoso placer Mirada oscura de atardecer Eso me has dado pero yo quiero más Yo quiero más Un paseo cerca del mar Con una copa de licor sin licor Cariño a medias, medio amor Eso me has dado pero yo quiero más Quiero mucho más Solo es un cachito de ti No me llega nunca a saciar Yo quiero mucho más Solo es un cachito de ti No me llega nunca a saciar Yo quiero mucho más Yo quiero mucho más No me llega nunca a saciar Yo quiero mucho más Solo es un cachito de ti Yo te juro que un día Tu vida me vas a dar Yo quiero mucho más Yo quiero mucho más Solo es un cachito de ti Yo te juro que un día Tu vida me vas a dar Yo quiero mucho más De ti Yo quiero mucho más De ti Yo quiero mucho más De ti Yo quiero mucho más Yo quiero mucho más Yo quiero mucho más De ti Yo quiero mucho más Te invito para sentir marcar Te invito para sentir Mi voz Padre